El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Veinte kilómetros caminaron dos millones de personas que salieron de Egipto, de la ciudad de Ramasés, hasta Sukkot En Sukkot era el lugar de las palmeras un lugar donde ellos comenzaron a levantar sus tiendas sus carpitas de paja para poder refrescarse del calor y aprender la sencillez de la vida La vida, dijo el Señor Jesús, no consiste en los bienes que uno tiene ni en acumular riqueza La vida consiste en tener paz con Dios Cuando uno tiene paz con Dios tenga o no tenga tiene la certeza que Dios le acompaña Entonces salieron de Ramasés, aquella ciudad que estaba en Egipto donde eran esclavos los hebreos por tantos años Dios le había prometido a Abraham que le daría la tierra de Canaán pero no se la dio hasta que el pecado llegó a su colmo en Canaán Y ese fue el momento en que ellos les mandó el libertador para sacarlo de Ramasés a la tierra prometida Entonces de ahí, de Sukkot Estamos ahorita en Sukkot, tenemos una parte todavía en Sukkot Y vamos a pasar al tercer lugar de descanso Dice Ya no estaban en Egipto Ahora estaban en Sukkot Ya no estaban en Egipto, ahora estaban en Sukkot Esa era la comida en Sukkot Panes sin levadura Panes ácimos Porque ellos salieron con su masa de Ramasés Sin que leude Porque no le pusieron levadura Y la llevaron la masa hasta Sukkot Y ahí ellos comieron panes sin levadura Por eso fue que cuando el Señor estableció la fiesta de la Pascua Dijo Después de la fiesta de la Pascua Durante siete días comerán panes ácimos Panes, ¿qué quiere decir ácimos? Sin levadura Panes ácimos, sin levadura Porque a ellos cuando salieron de Egipto El Señor les puso a comer pan sin levadura Eso quiere decir que estamos en el mundo bajo el pecado Y el Señor nos perdona Nos libera Nos saca Nos hace peregrinos Y nos pone a caminar con Dios Ya desde el principio hay que aprender a comer panes sin levadura Antes en Egipto se comía levadura Pero ahora a partir de la salida no ¿Por qué? Porque es el mismo principio Desde la primera etapa el Señor pide santidad a su pueblo Una vida llena de levadura Es una vida llena de hipocresías Es una vida llena de falsedades Es una vida llena de mentiras Pero cuando uno se encuentra con el Señor Y comienza a caminar con Él El Señor pide santidad a su pueblo Y la santidad es separación Todavía ni siquiera se han bautizado Porque apenas están en el Mar Rojo ¿Para qué se bauticen? Pero ya comieron Pan sin levadura Ya creyeron Entonces el que cree Comienza a salir Sale Comienza a caminar en la dirección a Dios Comienza a caminar en santidad Desde el principio Porque uno sabe en su interior Lo que está mal Entonces desde el principio comenzaron Comieron panes sin levadura Y crecieron Y cosieron tortas Vayan al libro de Éxodo Capítulo 12 Verso 39 Y cosieron Dice Tortas sin levadura De la masa que habían sacado de Egipto Pues no había deudado esa masa Porque al echarlo fuera Los egipcios No habían tenido tiempo Para prepararse comida Entonces Esta fue la primera comida ¿Cuál fue la primera comida? Panes sin levadura La primera comida Fue el cordero Con los panes sin levadura Y las hierbas Amargas Tres cosas Vamos El cordero Los panes sin levadura Y las hierbas Amargas Eso fue en Ramazes Y en Sukkot Fue Panes Sin levadura Ahora ¿Qué sucedió en Sukkot? Ahí en Sukkot Ellos comenzaron A peregrinar Comenzaron a caminar Con el Señor Pero en santidad Había mucha gente Que los acompañaba Que no eran de ellos Por eso dice la Escritura Salieron de nosotros ¿Por qué? Porque no eran de nosotros Porque si hubieran sido de nosotros Hubieran permanecido con nosotros Pero salieron Para que se manifestase Que no todos son de nosotros Como les dije En la iglesia siempre hay trigo Y hay cizaña Ahora ¿Cómo los vamos a distinguir? Difícil Pero cuando los distinguimos Tampoco podemos votarlo Porque ese trabajo ¿A quién le corresponde? A los ángeles ¿Cuándo? A su tiempo Por eso es Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque si hubieran sido de nosotros Hubieran quedado con nosotros Pero salieron ¿Para qué? Para que se manifestase Que no todos son de nosotros ¿Cuánto realmente De esas multitudes Son de Dios? Porque cuando se está comenzando El cristianismo Hay muchas conversiones Mucha gente Pero al Señor No se lo puede Engañar Cuando vienen Predicadores de afuera La gente Viene Sin que se le invite Escucha Hay un predicador en tal lado Hay un profeta en tal lado Y la gente viene Hay un apóstol en tal lado Y la gente viene Bien Pero se van ¿Queda alguno? No Solamente quedan Los que estudian La palabra Primera de Juan Capítulo 2 Verso 19 Jesús les dijo Me siguen Porque comieron pan Y se saciaron Por eso me siguen Entonces la gente Lo sigue Porque quiere dinero Porque quiere salud Porque quiere amor Porque quiere que Que el Señor Les bendiga Con una casita Con una motito Entonces le siguen Le siguen Pero caminar con él Comer el cordero Comer las hierbas amargas Comer panes sin levaduras Eso no quieren Y para estar con él Hay que caminar Bajo su dirección Y eso No quieren Salió el pueblo De Israel De Egipto Y con él Salió otro tipo De gente Era su primera Noche Libres ¿Qué los hacía uno A esas personas? Un solo pueblo Un solo ejército El cordero El cordero La identificación Con el Dios De Abraham La bendición De Abraham Con la simiente De Abraham Cristo el cordero Con la sangre Del cordero Con la circuncisión O sea La identificación Con él En su muerte Y resurrección Es lo mismo Que pasa con nosotros ¿Qué nos hace un cuerpo? ¿Qué nos hace un redil? ¿Qué nos hace un centro? Lo mismo El cordero La sangre del cordero La circuncisión En la carne La identificación Con él Y la muerte Y resurrección De Cristo Sukkot No era Canán Solamente estaban Empezando la salida Sukkot Era La frontera De Egipto Era el principio Era la primera etapa Apenas El comienzo De la caminata ¿Cuántos kilómetros De Ramasés A Sukkot? Veinte El comienzo De la caminata Por eso Es bueno Que nosotros Sepamos Todas Estas Cosas ¿Qué me hace uno Con vos? El cordero ¿Qué nos hace hermanos El cordero? ¿Qué nos hace Ovejas del mismo redil El cordero? Ahora vamos a entrar A la próxima etapa De la jornada De Israel De aquí De Sukkot Vamos a salir A Etán Números Treinta y tres Seis Números Treinta y tres Seis Cada cosa Tiene su peculiaridad Y van a ver Que a veces Nosotros Vamos lejos Y de repente Otra vez Terminamos En Ramasés En el mundo ¿Ha encontrado Hermanos así? Que ya Estaban por acá Por acá Pero de repente Ya no están por acá Están otra vez Atrás ¿Dónde están? En Egipto Otra vez Perdieron todo Ese peregrinaje Porque para volver A caminar Tienen que pasar Por cada uno De ellos No es que No, ya yo iba Por acá Y ahora me toca Ir por acá Más allá No A empezar De nuevo Cuando la gente Se aparta De la iglesia Todo lo que aprendió Se le borra Con un borrador Lo único Que le queda Claro Es que la sangre De Jesucristo Tiene poder Para limpiar Todo pecado Es lo único Claro Después no puede Ler la Biblia No puede orar Cree que lo sabe Todo y no sabe Nada No tiene fuerza Su palabra No tiene nada Lo perdió todo Así que Otra vez A Egipto Y de Egipto Otra vez A comenzar Números 33 6 Dice Salieron De Sukkot Y acamparon En Etán Salieron de Sukkot Y acamparon En Etán Que está Al confín Del desierto Esta es la continuación De nuestro estudio De la jornada De la jornada De quién De Israel Cuando ellos Salieron de Egipto Ya vimos Entonces La salida De Ramasés Dios Lo sacó Dice Con mano Poderosa Ya vimos La llegada A Sukkot Y hoy Con la ayuda De Dios Estamos entrando Al tercer Campamento Etán Al borde Final Del desierto Como dice Números 33 6 Salieron De Sukkot Y acamparon En Etán Que está Al confín Al límite A la frontera Del desierto O sea Que el límite Del desierto No es Un lugar Pleno No es Un lugar Plácido Porque usted Está aquí Y el desierto Está ahí No es Un lugar Tranquilo No es Un lugar Pacífico Sino Que es Un lugar Intermedio Entre lo Plácito Entre lo Delicioso Porque ellos De dónde Estaban saliendo De Sukkot Y iban Entrar al desierto A lo vacío A lo desolado A lo caliente Donde un sol Ardiente Donde no había Agua En el camino De la jornada O salida Hay desierto Y en el desierto Hay estaciones En Etán No ha comenzado Todavía el desierto Era la Frontera De Ramas A Sukkot Habían Cuántos kilómetros Veinte Y de Sukkot A Etán Veinte También Ahora recordemos Que Moisés Había sido Entrenado Durante Cuarenta Años En la Corte Egipcia Con toda La sabiduría De los Egipcios Era obligatorio En Egipto Entrenarse Militarmente Con mayor Razón El hijo Del faraón Sus sobrinos Por ser Descendientes Del faraón Esto hizo Que Moisés Conociera Bien La línea En la cual Los militares Lo iban A seguir Él sabía En su mente En su corazón Llegamos Hasta Etán Al límite Antes de Entrar Al desierto Y los Egipcios Nos van a Seguir Hasta Dónde Hasta El límite Del desierto No van a Avanzar Más Porque Moisés Sabía Que él Estaba Siendo Dirigido Por el Espíritu Santo Siguió Moisés Entonces Hasta Dónde Tercer Campamento Etán Y después A Piairot Siguiendo La ruta De donde No Donde No se Le ocurriría A nadie Porque Uno se Da cuenta Que ellos Siguieron Un camino Donde Los Militares A los Militares Egipcios No se Les Ocurriría Si Quiera Perseguirlos Y Vamos a Ir al Capítulo Trece Del Libro De Éxodo Para Ver Las Circunstancias De Tan Y El Sentido Espiritual Que Puede Tener Para Nosotros Éxodo Capítulo Trece Del Verso Veinte Adelante Dice Y partieron De Sucot Y acamparon En Etán A la Entrada Del Desierto Y Jehová Iba Delante De Ellos De Día En Una Columna De Nube Para Guiarlos Por El Camino Y De Noche En Una Columna De Fuego Para Alumbrarles A fin De Que A fin De Que Anduviesen De Día Y De Noche Y Nunca Diga Nunca Otra Vez Y Nunca Se Apartó De Delante Del Pueblo La Columna De Nube De Día Ni De La Noche La Columna De Fuego Están Tiene Una Parte Bonita No Están Dentro Del Desierto Sino Donde Están A La Entrada Del Desierto Al Límite Y Gracias A Dios Que Estas Experiencias Del Desierto No Son El Principio De Nuestra Caminata En La Fe Sino Que Él Nos Lleva Primero ¿A Dónde? De Ramacés ¿A Dónde? Nos Lleva A Sucot A Descansar Primero A Descansar Primero Pero Después De Sucot Vienen Y La Cosa Como Va 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 Tomando Un Sabor Agridulce Y Al Principio De Nuestra Experiencia Cristiana También Experimentamos Algo Agridulce La Parte Dulce Es La Que Hemos Leído En Éxodo 13 Del Verso 20 Al 22 Partieron Partieron De Sucot Acamparon En Etán A Entrada Del Desierto No Estaban En El Desierto Estaban Al Límite Y Jehová Iba Con Ellos Esa es la Parte Dulce Jehová Iba Con Ellos Iba Con Ellos De Día Como Una Columna De Nube Para Guiarlos Por El Camino E Iba De Noche Con Ellos Con Una Columna De Fuego Para Alumbrar A Fin De Que Que Caminaran De Día Y De Noche Y Nunca Se Apartó Del Pueblo La Columna De Nube De Día Ni De Noche La Columna De Fuego En Estas Primeras Jornadas Dios Tiene Mucho Mucho Cuidado Con Su Pueblo Ni Nos Mete Al Desierto Ni Nos Lleva A La Guerra Ni Nos Mete Al Desierto Ni Nos Lleva A La Guerra Sino Que Nos Mantienen En Un Punto Agridulce Con Muchos Beneficios Pero Al Mismo Tiempo Nos Va Entrenando De A Poquito En Lo Difícil Si Si Él Nos Diera Lo Difícil De Golpe Que Pasaría Retrocederíamos Retrocederíamos Y si Todo Fuera Dulce Y nada De agrio Al Borde Del Desierto Tampoco Tampoco Sería Sabio De Su Parte Veamos Los Cuidados Del Señor En El Inicio De Nuestra Experiencia El Señor Nos Hace Experimentar Cosas Y Vamos A Verlas Primeramente El Lado Dulce El Lado Dulce Relata Que Cuando El Faraón Dejó Salir Al Pueblo Dios Los Llevó Por Un Camino De La Tierra De Los Filisteos Que Estaba Relativamente Cerca De Egipto Dios Pensó Bien Y Dijo El Pueblo Se Puede Arrepentir De Haber Salido De Egipto Cuando Vea La Guerra Y Va A Querer Volver A Egipto Por Esa Causa Lo Hizo Primero Rodear El Camino Del Mar Rojo Y Subieron Los Hijos De Israel De Egipto Armados De Igual Manera Cuando Eres Nuevo En La Fe El Señor No Te Va A Poner Al Frente De Una Guerra Dura Quizás Tengas Pequeñas Guerritas Y No Es Que No Estés Al Borde Del Desierto Pero Vas A Ir Paso A Paso Porque Cuando Ya Llegués Al Desierto Ya No Vas Estar Nuevito Sino Vas Estar Curtido En La Batalla Porque Tendrás Que Guerrear Contra Los Gigantes De Canán El Mismo Señor Te va A Entrenar En Las Primeras Etapas O Jornada Ellos Estaban Estaban Felices Por Primera Vez Habían Sido Libres Estaban Cómodos Se Sintieron Bien De Igual Manera Cuando Uno Es Nuevo Uno Se Siente Feliz Feliz A veces Es Poco Ya La Cara Se Pone Radiante El Corazón Es Como Si Uno Lo Tuviera Así Crecido Y No Es Chaga Es Un Amor Una Gratitud Por El Señor Tan Grande De Haberle Perdonado Todos Sus Pecados Y Sin Avergonzarlo Ya Entonces Uno Está Contento Feliz Tiene Experiencias Diarias Se Echa Y Le Dice Al Señor Hablame Dios Mío Y Dios Le Da Un Sueño Y Se Levanta Uno Feliz Tiene Paz Tiene Tranquilidad Dios Le Da Trabajo Y Uno Deja Los Vicios Los Vicios Visibles Y Experimenta También La Protección De Dios Y Esa Protección Es Verdadera No Es Falsa Es Verdadera Y Poco A Poco Uno Aprende Otras Cosas Mientras Se Va Ejercitando Si El Caminar En La Fe Comenzara De Forma Difícil Que Haría La Gente Se Asustaría No Es Cierto Y Daría Vuelta Atrás Por Eso El Señor Dijo Para Que No Se Arrepienta El Pueblo Cuando Vea La Guerra Y Se Quiera Volver Atrás Con Esta Declaración Dios Está Demostrando Que Conoce El Futuro ¿Quién Conoce Su Futuro? Nadie ¿No es cierto? Conoce El futuro Porque Está Declarando Lo Que Sucederá Si El Pueblo Se Asusta Si El Pueblo Se Asusta ¿Qué Va A Hacer? Va A Volver Atrás No No Entiende Todavía No Sabe Cómo Es La Cosa No Sabe Que Dios Lo Está Acompañando Día Y No Sabe Que Dios Le Está Fortaleciendo Nada De Sabe Hay Etapas Que El Señor Nos Entrena Y Hay Etapas Donde El Señor Nos Hace Sentir Su Protección Por Eso Llevó Al Pueblo Por Otro Lado Para Poder Entrenarlos Para La Guerra Porque Él Siempre Sabe Lo Que Necesitamos Bueno Se Llevaron Los Huesos De José Porque Él Lo Hizo Jurar A Los Híros De Israel Seguramente A Las Autoridades Ahí Que Eran Siempre Había Autoridades En El Pueblo Y Le Dijo Dios Ciertamente Los Visitará Eso Es Feo No Es Él Murió Creyendo Que Dios Un Día Los Iba A Sacar De Egipto Y Los Iba A Llevar A La Tierra De Canán Y Le Dijo Dios Sin duda Un Día Los Visitará No Se Olviden De Hacer Subir Mis Huesos Con Ustedes O sea No Me Dejen Aquí Enterrado En Egipto Llévenme A La Tierra De Canán Que Es Lo Que Vemos Aquí Un Hombre Que Confió En Dios Por Eso Pidió En Génesis 50 24 Que Cuando Dios Los Visite Lleven Sus Huesos A La Tierra Prometida Esa Es La Fe Verdadera Creer En Las Promesas De Dios Que Aunque No Estemos Vivos Para Ver Su Cumplimiento Creer En Él Y Aunque No Veamos Evidencia Lógica De Su Promesa El Hombre O La Mujer De Fe Sabe Que Dios Va A Cumplir Su Palabra Sobre La Salvación Sobre El Infierno Sobre Su Santidad Sobre El Pecado Sobre Cada Aspecto De La Vida Por Eso José Aceptó Su Muerte Sabiendo Que La Promesa De Dios Y Sus Propósitos Se Cumplirían A pesar Que Su Vida Estaba Terminando Su Fe Permanecía Y Por Eso Pidió Que Cuando Salgan Se Lleven Los Huesos Y Los Llevaron Hasta Que Conquistaron La Tierra Prometida Y Lo Enterraron En Siquén Entonces Vamos a Aprender A Conocerlo Por Fe Y No Por Vista Y Para Eso Es Necesario La Paciencia Porque La Paciencia Es La Que Produce Experiencia Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Y Sábados A Las 20 Horas Y Los Domingos A Las 10 De La Mañana Y A Las 20 Horas Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto 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 Pinto